Qué chulada mirar ahora sí que este tipo de camionetas y también a las personas que se dedican a restaurar este tipo de camionetas y que las dejan así. Y ya está nacional para todas esas personas que quieran adquirir una bonita camioneta. Aquí está esta, miren. Digna de merecerse un video por aquí en mi canal. Y todo donde la mires, miren, si se fijan aquí la defensa, las micas, todos, todos, está súper, súper enterito. Tenía ratito esos seguritos. La neta yo nunca había visto los seguros esos en un carro, eh. Nunca había mirado los seguros en un carro, miren. Chulada, ¿no? Buenos días, buenas tardes, saludos a los que se encuentren viendo este video. Ya se la saben, yo soy su amigo Abraham. Miren, por ahí en un videíto anterior les comenté y les mostré esta camioneta. Si no la miraron, aquí se las voy a mostrar en un videíto. Ahora sí que completo. Esta camioneta es digna, es de merecer un video completo aquí en mi canal. La verdad, sinceramente, está súper, súper enterita. Si ven por ahí su pintura, sus llantas, sus rines, su suspensión, toda la parte de abajo. Es una chulada. Yo que la estoy viendo aquí, la verdad, para mí es un camionetón. Les voy a dar su número de teléfono ahorita más delantito, no sin antes mencionar que les mando un fuerte abrazo a todas esas personas que nos siguen desde el principio, a todos esos seguidores nuevos. Yo soy Abraham, para el que no me conocen, yo soy su amigo Abraham. Andamos de este lado otra vez, miren, mostrándole las camionetitas, los carritos de por acá de la frontera. 142 mil millas originales, es estándar, es cuatro cilindros, trae su estéreo, trae sus bocinas, es una súper camionetita de lujo. Modelo 1992, por aquí en la frontera de Tijuana. Qué chulada, el colorcito este, es como plomito. Creo que se los he visto a las Toyota Tacomas nuevas del año, pero se mira un poquito más oscurito. Chulada, miren. Aquí no le gustaría tener una camionetita de estas. Ya lista, y tiene un costo de 155 mil pesos, y es nacional la camioneta de esta, eh. Qué chulada mirar, ahora sí que, este tipo de camionetas, y también a las personas que se dedican a restaurar este tipo de camionetas, y que las dejan así. Creo que trae un, qué medida de rin trae, trae 31 por 10.50, rin 15, miren. Y son rines de, de lujo. Y su cajuela, miren, súper, súper, enterita. Su tapa, por ahí trae esos tumbaburros en la parte de atrás. Y ya está nacional, para todas esas personas que, que quieran adquirir una bonita camioneta. Aquí está esta, miren. Digna de merecerse un video por aquí en mi canal. ¿Se imaginan esta para traerla dando la vuelta? Por ahí con la morrita, miren, por ahí les voy a mencionar que trae ese tipo de chapa. ¿Cuándo la abren, va? Ahí está, miren, también les vamos a enseñar todo lo que es el interior. Acuérdense que estas traen ventanitas ahí en la parte de atrás. Toda la ventilación. Y pues por ahí está, miren, no trae su estéreo original, trae un Pioneer por ahí. Y pues algunas de estas troquitas te las entregaban sin estéreo, eh. Estas a veces son adaptadas. Y pues por ahí está, miren. Chulada, ¿no? Ya con una de estas para Don Miguel, para andar dando la vuelta. Y cómo no, se va hasta el sur, hasta Veracruz si quieren. Pinche y Antonas por ahí para dos, tres añitos, miren, fácilmente dándole carrilla. Y todo donde la mires, miren, si se fijan aquí la defensa, las micas. Todos, todos, está súper, súper enterito. Tenía reto que no le daba un espacio a un carro. Claro, así completo. Y pues, esta se lo merece. Como ven. No va a ser un video muy largo, va a ser un videito. Un poco más corto de lo común. Pero, pues. Me tomé mi tiempo por ahí para. Para grabarles algo bonito, más que nada, miren. Chulada. Por donde la mires. Obviamente no son carros del año, siempre les mencionamos. Son carros que a lo mejor van a traer un detallito, dos. Pero, nada del otro mundo. Por aquí en Tijuana o a California. Habíamos parado un poquito de grabarles los carritos. Pero, aquí andamos, miren. Ya saben que por aquí iniciamos. Por aquí empezamos. Y, pues, no dejamos de llevarles siempre los carritos. 155 mil pesitos, miren. Para que le pierdan el amor ahí a una felicita. Y tengan una buena camionetita. Se me hace que esta ya trae sus espaciadores, eh. Porque sale un poquito. Nada más se los menciono. Y trae sus micas originales, miren. Del carro. De la picada. Y saben una cosa. Este tipo de camionetas son de cuatro cilindritos. Son muy, muy económicas. Toda la suspensión, miren. De la parte de abajo. Así está, miren. Miren enterita. Toda la parte de enfrente, miren. Bien, bien. Bien carroceada. Este chabalón tenía una de silberado. Que me quedé con ganas de grabarla. Me quedé con ganas de grabarla por ahí. Pero, pues, ya la vendió. Ya la vendió el día que vine a quererla grabar. Vine como dos, tres veces a buscarla. Pero no se encontraban por ahí. Traía dando la vuelta. Esta ya viene por alisada. Y ni un vidrio está quebrado. Si se fijan. Todo está perfectamente bien. Qué chingona, la verdad. Qué chulada, eh. De camioneta. Y miren. Esos seguritos. La neta, yo nunca había visto los seguros esos en un carro, eh. Nunca había mirado los seguros en un carro, miren. Chulada, ¿no? Estamos un poco asoleadones. Porque está haciendo calor. Fíjense que ya era para que. Para que estuviera. Miren, trae su equipa ahí nada más como mención. Ya era para que estuviera haciendo un poco de. No sé. Un poco más de frío. O que estuviera. Ahora sí que no estuviera tan. Tan caliente. Más que nada. No sé si les esté pasando por allá lo mismo. Como en sus hogares. O de las partes que son ustedes. Pero por acá en Tijuana. Ya se tardó en entrar el frío, eh. Obviamente las tardes ya refresco un poquito más. Pero. Pues a ver qué pasa con el frío. A lo mejor se va a tardar un poquito más ahora. Les voy a dar el número de teléfono. Espero se hayan quedado hasta el final para ver el número de teléfono. Es al. 664-576-95-61. Todas esas personitas que nos están viendo por primera vez. Yo los invito a suscribirse. A darnos like. A compartir. Es un poco el apoyo que tenemos nosotros para seguir creciendo. Por acá en la frontera. Y todas esas personitas que miraron el video. Espero les haya gustado. Ya se la saben. Yo soy su amigo Abraham. Por aquí vamos a andar en la frontera. Grabándoles. Todo lo que se nos atraviese. Ya se la saben. Estamos súper agradecidos con ustedes. A todas esas personitas que nos siguen. Yo les mando a saludar. Les mando un fuerte abrazo. Y pues con esta truquita. Nos vamos a despedir. De aquí de la frontera. Como ven. Sin más que decir. Ya se la saben. Y nos vemos. En un nuevo próximo video. Chulada, ¿no? Chulada, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!